Como amaneció alcalde, usted me decía que llegó en pleno Vendaval anoche aquí al municipio de Cimitarra, ¿qué pudo ver por la carretera? Bueno, afortunadamente no había árboles caídos en la carretera, pero había bastantes ramas, al parecer el Vendaval cruzó un poco más arriba y si no pude fui a ingresar a la vereda de San Lorenzo porque se encontraba un árbol caído llegando hacia mi casa. Entonces, sí, el Vendaval fue muy fuerte y es lo que se espera, ¿no, Domingo? En los próximos tiempos ya las lluvias y los vientos van a ser mucho más fuertes en el interior, ya no vamos a esperar tormentas tropicales fuera de las costas, sino vamos a tener esas tormentas, van a estar dentro del interior. Entonces, para toda la gente y la comunidad que estaba acostumbrada a la construcción típicamente artesanal, ya no se va a poder, va a tenerse que hacer mejores aseguramientos, dado que el incremento de lluvias, el incremento de la lluvia, los milímetros de lluvia van a ser mucho más gruesos y las velocidades de los vientos van a ser mucho más fuertes, así que tenemos que prepararnos porque los cambios climáticos es lo que muestran hacia el futuro, así que hacia el futuro lo que tenemos que decir, si estamos construyendo con parales de calibre 20, ya se tiene que bajar a 14-16 para que sean más fuertes, los amarros y los aseguramientos tienen que ser más fuertes porque lo que se viene de cambio climático es realmente fuerte, como lo que se prevé en materia de verano, materia de verano está previendo el gobierno nacional y todos los estamentos climáticos, es que el verano va a ser fuerte, largo y hay una posibilidad grande de haber racionamiento de energía. Entonces, para todo este tipo de cosas nos tenemos que preparar. Sí, yo estaba leyendo esta mañana que es el paso de la tormenta tropical Franklin que está haciendo estragos en Barranca Bermeja, lo hizo el fin de semana en Puerto Wilches y aquí nos tocó a Cimitarra anoche. Bueno, Alcalde, entonces a los temas. Usted ha pedido un espacio en el día de hoy para hablar de un tema y entonces lo escuchamos con toda la comunidad. Bueno, primero que todo saludar a toda la comunidad de Cimitarra, a todos los municipios que nos escuchan, a Landazos y a Puerto Parra, al mismo Puerto de Río, Puerto Triunfo, a todos los municipios y a toda la comunidad de Cimitarra a saludarla. Y venimos a informar de un proyecto de acuerdo que acaba de cruzar por el Consejo, que será aprobado en sesiones ordinarias del Consejo, el cual le va a permitir a Secretaría de Hacienda y al municipio de Cimitarra poder hacer una extensión en impuestos, en materia de impuesto predial, industria y comercio, igualmente en multas de tránsito y todo lo requiere lo que es los impuestos del municipio de Cimitarra, en el área rural, urbana. Entonces, este proyecto de acuerdo que acaba de ser aprobado por el Consejo y está en trámite de sanción para que podamos salir a darle este alivio tributario a todos los cimitarreños. Por eso voy a dejar que la doctora Amalia, que es nuestra contadora del municipio de Cimitarra, nos dé un poco de explicación al respecto de este proyecto de acuerdo. Bueno, doctora Amalia, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, doctor Domingo. Muchísimas gracias por el espacio que nos regala. Bueno, el proyecto de acuerdo 057 es un proyecto por medio del cual se establece la amnistía a los deudores morosos del impuesto predial, industria y comercio, multas de tránsito y multas del código de policía. Lo que pretendemos con este proyecto es hacer un alivio tributario en el tema de los intereses moratorios en un 75% hasta el día 31 de octubre en intereses en impuesto predial, industria y comercio, como ya lo hemos dicho, y las multas de tránsito y del código de policía. Pues si bien es cierto, la cartera del municipio en temas de impuesto predial es muy amplia, es muy alta. Tenemos al día, con corte a junio 30, tenemos 9.060 predios que se encuentran en Mora, en el municipio. Esta cartera oscila entre los 5.013 millones de pesos y unos intereses de 10.282 millones, o sea, se dobla la cartera, los intereses. Así mismo tenemos en el impuesto de CAS, 935 millones para un total en impuesto predial de 16.229 millones de pesos. En predios urbanos tenemos 3.199 predios y en rurales tenemos 5.861 predios. En las carteras de multas de tránsito tenemos 11.406 comparendos impuestos también a fecha de corte de agosto por un valor de 12.515 millones de pesos. En medidas correctivas, con corte al año 2021, tenemos 1.283 medidas correctivas para un total de 582 millones en multas del código de policía. En el tema de industria y comercio, nosotros no tenemos una cartera, no podemos decir, porque el impuesto de industria y comercio es una liquidación privada que la hace cada contribuyente. Entonces, ahí le corresponde al contribuyente realizar la liquidación y entrar y pagar su respectiva sanción, si no lo ha hecho, y sus respectivos intereses liquidados. Este proyecto se hizo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la Secretaría de Hacienda está haciendo un proceso de cobro, ¿sí?, que es el deber de ser de la Secretaría, lo que pretendemos es poder llegar a todos esos contribuyentes que de una u otra forma no han podido realizar acuerdos de pago o de pronto no han podido realizar la totalidad del pago de su deuda. Entonces, esta iniciativa hecha por el señor alcalde, lo que pretendemos es eso, llegar. Es algo que no se había hecho antes, de llegar a un 75% en los intereses. Entonces, tuvimos una amnistía hasta junio aprobada por el gobierno nacional del 50% en los intereses también, impuesto predial, industria y comercio y en las multas. Pero, pues, esta iniciativa del 75% se aprobó gracias a los honorables concejales y hoy es una realidad. Claro que, Domingo, nosotros lo que habíamos propuesto para esta amnistía era el 50%, como se dio al principio del año que era de orden nacional. La propuesta del ponente que fue el honorable concejal Diego Galvis y todo el equipo de gobierno fueron subirlo al 75%. Entonces, ahí tengo que agradecerle a Diego Galvis, a Cristian Camilo, al honorable concejal Heriberto, al honorable concejal Ale Zangarita, a Edwin Prens, a nuestro honorable concejal Eduardo Lizando Prachón, a nuestro honorable concejal Libardito Quiroga, quienes han estado realmente apoyando y apalancando el gobierno y esto le permite hoy al municipio y a los contribuyentes poder llegar y acercarse a hacer una negociación, a colocarse en el día con el municipio, por intermedio de una negociación que no cruce la vigencia que se está cursando hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de octubre es el 75%. A partir del 31 de octubre es el 25% hasta el 31 de diciembre. Lo que vamos a tener es una gran posibilidad, es decir, alguien que deba 10 millones de pesos se va a acercar a pagar 2 millones y medio en intereses. Entonces... ¿El capital es el mismo? El capital es el mismo, el capital no tiene reducción, hay reducción de los intereses en el 75%. Entonces eso le permite a los contribuyentes podernos acercar, digo podernos porque también tengo un previo que debe impuestos, dado que al inicio de mi gobierno nos tuvimos que declarar en insolvencia económica, entonces estamos en ese proceso de dejar todo al día y hoy poder sanear todas las cuentas del municipio. Es importante este proyecto que beneficia no solamente al área urbana sino también al área rural para invitar a todos los cimiterreños para que salgamos, nos pongamos al día con la Secretaría de Hacienda y podamos estar con la tranquilidad jurídica para que más adelante no vayamos a tener que hacer el proceso que es el proceso de notificación y embargos. También recordarles que hay una cantidad de cartas que llegaron dado por el sistema a todos esos contribuyentes, a todas esas personas que les llegaron sus cartas, las cartas para que se acercaran a la Secretaría de Hacienda, pueden hacerlo, acercarse ahora a la Secretaría de Hacienda haciendo caso omiso a esas notificaciones y poder desde esta semana poder hacer esos acuerdos de pago para poder sanear su previo. Así que todas aquellas personas que les llegaron sus notificaciones y sabemos porque hay una situación lamentable que contarán los cimiterreños y es que también en Secretaría de Hacienda había un cartel. Muchas personas que les llegó la notificación realmente ya habían pagado su impuesto y resulta que ese impuesto nunca fue cargado al sistema por la debilidad que tiene el sistema al día de hoy. Y ahí sí uno le dice a todos los que pasaron hace poco por el gobierno que salen y critican el gobierno, que no sean descarados. Hay un sistema y también hay una denuncia en la Contraloría que estableció este gobierno cuando llegó porque se compró un software para Hacienda, un software de 300 y pico millones de pesos que aún está metido en un cajón porque nunca fue instalado. Y eso lo compró el gobierno de Mario Pinzón. Compraron un software para la Secretaría de Hacienda que nunca funcionó y que hoy continuamos con el antiguo software que permite la manipulación interna. Entonces, en esa manipulación que vamos a establecer lógicamente las denuncias, porque nosotros no solamente salimos a anunciar lo que se encontró, sino que se va a establecer las denuncias y ahí sí el que tenga que aguantar, que aguante, porque nosotros no estamos para colitar ese tipo de cosas. ¿Qué venía sucediendo? Domingo Navarro canceló sus impuestos. Ahí me pasó. Y se venía Domingo tranquilo, contento para la casa. Me pasó con una vecina. Creyendo que ya había cancelado y resulta que esa plata nunca ingresó a las arcas del municipio sino ingresaba a los bolsillos de quienes estaban manejando el sistema. Y por eso uno veía a estas personas que trabajaban en Hacienda que parecían traquetillos de quinta porque andaban con cinco y seis lavaperros al lado pero resulta y pasa que era gastando y comprando con la plata de los cimitarreños de los impuestos de sus viviendas, de los impuestos de sus parcelas. Resulta que ahora que se encuentra en el sistema y no es una cantidad irrisoria, es una gran cantidad de contribuyentes que les hicieron conejo, que supuestamente les pagaron su impuesto y mentiras. Ese recaudo nunca ingresó a las arcas del municipio. Entonces en ese saneamiento se encuentra el equipo de Hacienda que hoy está en cabeza de la doctora Natalia y de la doctora Amalia para poder sanear esa situación, darle la tranquilidad a los cimitarreños y sobre todo Domingo, el esfuerzo que vamos a hacer en lo que culmina nuestra administración para modernizar el sistema, para que eso no le vuelva a ocurrir al municipio de Cimitarra. Asimismo en esas mismas condiciones se encuentra el hospital, un sistema obsoleto en el cual la caja se hace manualmente todavía, se hace manualmente, se recauda en la caja del hospital y eso es lo que nosotros hoy queremos y vamos a dejarle planteado y dejar estructurado para que eso no le vuelva a ocurrir al municipio de Cimitarra para que los que administran que hoy, hoy vuelvan a estar en el escenario político y se atreven a criticar a una administración que está gobernando una vigencia fiscal. Nosotros llegamos el 31 de enero a gobernar el municipio de Cimitarra y cuando llegamos el 31 de enero los recursos estaban comprometidos por más del 75% en la primera vigencia. ¿Qué quiere decir? Este gobierno ha gobernado básicamente un cuarto, uno y 25%, estamos gobernando esta vigencia fiscal y el 25% de la pasada que realmente no fue un 25% porque recibimos que apretar el cinturón y dejar básicamente comprometidos unos recursos de esta vigencia para poder sobrevivir la vigencia anterior. Entonces, Domingo realmente eso no le puede volver a pasar en el municipio de Cimitarra y hay que recordarle a los cimitarreños cuando nosotros llegamos porque esto es válido dado que nosotros hoy tenemos el derecho a la réplica. Hace unos días aquí se presentó el candidato a la alcaldía Mario Pinzón Sierra con todo descaro atacar la administración que él dejó básicamente embargada. El hospital de Cimitarra domingo lo encontramos con una deuda de más de mil millones de pesos de déficit y recuerdo cuando se lo entregó el exalcalde Samuel Soto Carreño le entregó el hospital a Mario Pinzón con un superávit de más de 500 millones de pesos dejó cinco ambulancias entre ellas la ambulancia de Puerto Araujo y uno le da hoy tristeza y como le da uno cierto cierto reparo con los araujeños porque a esas personas que ese personaje les quitó la ambulancia hoy se encuentren con 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 esas con esas con ese tipo de campaña haciendo el daño que le hicieron al municipio de Cimitarra y digo tenemos toda la posibilidad porque él salió a atacar el gobierno la semana pasada antepasada salió a atacarnos frontalmente y hoy que recordarle a los mimitarreños que venía ocurriendo en el hospital cinco ambulancias le entregaron cinco ambulancias domingo le entregaron a Mario Pinzón de las cuales nosotros arrancamos a gobernar perdón administrar el hospital el primero de enero del dos mil veintitrés o sea nosotros ya vamos administrando el hospital los escasos ocho meses de este año en el cual en el hospital hay un déficit de más de mil millones de pesos y hay un tema el presupuesto del hospital fue aprobado el año pasado lo aprobó la administración que estaba en el hospital y en esa aprobación del presupuesto domingo no dejaron contemplado el incremento salarial para la planta del hospital y hoy esos funcionarios no está incluido dentro del presupuesto el incremento salarial estamos ya nosotros en la locución pasada lo dijimos estamos revisando el tema con la nueva gerente con el nuevo equipo financiero y vamos a poder llegar a un acuerdo con todos los funcionarios de la planta para poder solucionar esa problemática que quede incrustada entonces Mario nos entrega nosotros el hospital el primero de enero de este año sin una ambulancia dos ambulancias estaban se encontraban en Bucaramanga guardadas en los parqueaderos la gerente del hospital que estaba que arrancaba en enero mandó a hacer un mantenimiento una reparación que a mi parecer ya son reparaciones que no tendría que que se hacen pero esos correctivos que se le hicieron a dos ambulancias que básicamente ya están obsoletas la anterior gerente domingo no firmó un convenio con el ministerio de salud para una ambulancia y no le solicitó ambulancia a la gobernación de Santander me doy con la sorpresa que me llama el señor gobernador y me dice alcalde suba por la ambulancia pero a los cinco minutos después me llama el secretario de salud y me dice no alcalde no suba por ninguna ambulancia porque su gerente no pidió ambulancia pero gobernador los cimiterreños necesitamos ambulancia no tenemos ninguna ambulancia somos el municipio más grande de la provincia de provincia de Vélez y hoy somos posiblemente provincia de Mares como puede ser posible gobernador que no tengamos una ambulancia y no la gerente que había no la pidió domingo pero si encontramos dentro del presupuesto la viabilidad para cancelar ambulancias rentadas por 90 millones de pesos entonces uno se encuentra con con esa con ese con esa con esa extrañeza que salga un candidato a venir a decir acá que le da tristeza ir al hospital a él no le dio tristeza ver cómo le pagaban 90 millones de pesos mensuales a una empresa de en vez de coger y comprar las ambulancias este 27 de septiembre nos llega la primera ambulancia comprada por esta administración en tan solo nueve meses de tener el hospital ya tenemos médico en puerto araujo y la consigna es dejar dos ambulancias compradas y los medicamentos vuelvan al hospital tenemos la negociación más paupérrima de todos los hospitales de la región negociación que se hace con las cps yo hay una instrucción clara que le había dado al anterior gerente y hay una cosa que yo siempre le digo a los amigos hay que aprender a hacer caso si tenemos una programación la programación se tiene que cumplir pese a las dificultades que tengamos en eso han criticado mi gobernabilidad que he sido exageradamente estricto y seguiré siendo estricto domingo porque es que nosotros somos una administración de 23 meses y allá afuera están sentados todos los que vivían de la alcaldía enojados con nosotros porque no les hemos colocado el salario como si fueran hay una gente que y unos amigos que nos acompañaron pero que están esperando el salario de gerente de gerente de banco no conmigo y con esta administración y a la cual yo le agradezco muchísimo al equipo que hoy tenemos que hemos logrado hacer unas depuraciones en todas las secretarías y que finalmente seguimos avanzando en el camino correcto y es que domingo si se contrata una persona tiene que trabajar no puede ser posible que la administración la alcaldía de Cimitarra dé el ejemplo de contratar vagos para que no trabajen no, la alcaldía contrata nosotros contratamos a la gente y tiene que trabajar y hoy los resultados los estamos dando y son evidentes domingo esta administración ha entregado 600 títulos en tan solo 16 meses en este cursado que ya vamos a 19 meses vamos a entregar 729 títulos de la nueva Cimitarra en el transcurso de lo que queda del año ya están en notariado y registro de Vélez desde 729 escrituras para que sigan su curso de legalización en notariado y registro de Vélez entonces en los próximos días vamos a empezar a entregar a medida que notariado y registro nos envíe las escrituras los registros ya concretados vamos a empezar a entregar a los usuarios de la nueva Cimitarra del 28 de abril de Villa Hernández de Puerto Araujo de Palmas del Guayabito todos estos títulos que hoy o sea que significa domingo en tan solo 19 meses de gobierno hemos legalizado 1329 títulos eso es una cifra exageradamente poderosa frente a lo que venían legalizando en los otros periodos en 5 periodos de administración no se alcanzaron a legalizar 500 títulos en Cimitarra o sea en 20 años y nosotros en 19 meses hemos legalizado 1329 títulos que es un trabajo muy fuerte que ha estado de mano de nuestro asesor jurídico Calomario y de Alejandra la abogada que es quien preside la oficina de legalización de predios urbanos y rurales y también domingo hemos hecho un gran avance con Agencia Nacional de Tierras en este momento en las oficinas de la alcaldía de Cimitarra y de la oficina de legalización de predios reposan 346 fisos que son resoluciones de Agencia Nacional de Tierras en los cuales notifica a los usuarios que ya son propietarios de ese inmueble que han ocupado durante 10 15 20 30 años y esa materia nos permite 1329 títulos en área de materia administrativa y en materia de Agencia Nacional de Tierras 346 resos que nos van a permitir a nosotros en menos de 19 meses casi 1700 personas beneficiadas con la administración de Cimitarra secretaría la oficina de legalización de predios urbanos y rurales que hoy en el periodo constitucional de noviembre le presentaremos al consejo para que quede sancionada el proyecto de acuerdo de modernización de la planta porque se requiere dejar la secretaría de legalización de previos que quede ya institucionalizada en el municipio y poder que la planta de personal se modernice hay algunos hay una confusión con la gente porque creen que cuando presentamos el proyecto de acuerdo es para hacer los nombramientos no el alcalde tiene la facultad constitucional de nombrar a las personas que jurídicamente se puedan nombrar nosotros en noviembre por ejemplo podemos ya ajustar el presupuesto y dejarlo programado en base a la nueva carga presupuestal que pueda tener entonces hay una equivocación porque los concejales creen que cada vez que presentamos el proyecto es para hacer los nombramientos no el alcalde tiene la facultad constitucional para hacer los nombramientos que se requieran como hoy la junta del hospital tiene la facultad constitucional de hacer los nombramientos que se requieran en base a la norma y a la ley y a la capacidad presupuestal que tiene el hospital y la capacidad presupuestal que tiene hoy la alcaldía municipal que si tenemos una capacidad para contratar 180 CPS ¿cómo no vamos a tener la capacidad de poder nombrar 40 personas que se requieren en la alcaldía municipal y 25 en el hospital? entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese trámite politiquero que se tenía ahí de que el alcalde llegaba y nombraba a los amigotes en el hospital lo vamos a dejar finiquitado lo mismo en la administración vamos a dejar la planta completa para que se termine ese negocio politiquero de contratar la CPS para hacerse nombrar porque a Cimitarra no le puede volver a pasar lo que nos pasó yo no sé si es que a Mario se le olvida que contrataron 400 personas para poder ganar la alcaldía y se gastaron 5.600 millones de pesos y sin embargo iban a y tenían un equipo domingo porque yo hice control político durante mis dos años que pusé en el consejo contratos de combustible por 40 millones por 400 millones cada cuatro meses o sea se hacían tres contratos al año por 1.200 millones de pesos en lo que llevamos de nuestra administración digo lo corrido de este año porque cuando nosotros llegamos ya se han gastado un contrato de 400 millones en tan solo 30 días en 30 días se gastaron 400 millones de pesos pero a los campesinos les pedían el combustible esta administración domingo tenemos que ser muy reiterativos una administración que en tan solo un año de gobierno no le hemos solicitado a ningún campesino un solo galón de combustible que significa que hemos arreglado más de 700 kilómetros de vidas terciarias sin pedirle un solo galón de combustible hemos eliminado una tradición que ya estaba sentada acá porque desde hace más de 16 años se le venía pidiendo a los campesinos le mando la maquinaria pero ustedes responden por el combustible y por los repuestos y hoy hemos acabado esa tradición tenemos un equipo de maquinaria o una logística capaz de desplazar los equipos firmamos un convenio con los municipios de Bolívar, Sucre y Peñón y hoy arrancamos el día de ayer arrancamos ese convenio nuevamente porque el año pasado también lo firmamos y se va a conformar la vía desde la vuelta a la oreja hasta arriba a la pedregosa con el esfuerzo de los alcaldes de Sucre de Peñón de Bolívar y Cimitarra como se le está haciendo el mantenimiento al puente de Lorta con recursos de estos tres municipios entonces seguimos trabajando en materia de la malla vial hemos hecho unas conectividades y unos esfuerzos grandísimos que hoy saltan a la vista yo mientras que los vagos en las esquinas hablan y hablan pestes del gobierno porque lo que quieren es que los contraten para cargar salarios sin hacer nada pueden seguir haciéndolo en la esquina pueden seguir haciéndolo desde sus casas porque vagos no contratamos en la administración seguimos trabajando nosotros lo que hemos hecho es salir a trabajar salir a frentear todos los puntos todas las áreas el día de ayer estuvimos antier estuvimos en Bogotá el día de ayer estuvimos en San Gil antier estuvimos en Bogotá en junta de Cormazdalena con el ministro de transporte la ministra de 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 agricultura el ministro la ministra de de medio ambiente y el viceministro de 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 Hacienda tratando los temas específicos y y quiero anunciarles que el plan de dragado que tiene hoy Cormazdalena en el área del Magdalena medio que no estaba incluida para el plan de dragado se incluyeron recursos de 300 mil millones de pesos para que esos dragados se den desde Barranca Bermeja hasta Puerto Servies ¿qué es lo que eso significa? significa que Araujo en materia de inundación va a decrecer el problema de la inundación que viene creciendo en Araujo es sedimentación entonces al salir del carare e encontrarse con un mandarena sedimentado pues automáticamente el río se represa y empieza a causar las inundaciones desde Bocas del Carare hasta arriba Puerto Araujo que son las la parte plana del río Carare y esto va a mitigar esas inundaciones y vamos a ser dragados sobre Vuelta Cuña lo que significa que la ciénega bonita va a dejar de tener ese alto riesgo de rotura y van a poder llegar los barcos de bajo calado hasta Puerto del Río que es lo que busca hoy Cormazdalena en la cual hoy el municipio de Cimitarra tiene silla hasta el año dos mil veinticinco porque nos elegimos este año hasta el año dos mil veinticinco ya que el alcalde que llega va a tener dos años de silla en Cormazdalena y el municipio por primera vez Domingo por primera vez tiene funcionarios de Cimitarreños trabajando en Cormazdalena y por primera vez hay una propuesta de Cormazdalena de entregarle al municipio de Cimitarra la subdirección financiera o sea ¿eso qué significa? que el municipio de Cimitarra se expande en materia administrativa y crece como tiene que crecer el municipio de Cimitarra que es lo que estamos haciendo ayer en conversaciones con el director de la CAS un compromiso táctico con el director es que nos va a dejar listo para que en noviembre podamos presentarle al consejo el PBOT que lleva más de seis años ahí archivado y que no se había hecho el trabajo entonces lo vamos a hacer lógicamente el director me dice que hay unas medidas que se tienen que tomar frente a unos previos cercanos van a mandar una visita espero que me la envíe pasado mañana que quedamos ayer que la enviaba pasado mañana para hacer una visita de sitio donde se van a determinar unos humedales que están que son los que han truncado que esa que esa que esa viabilidad de la CAS se dé en materia ambiental para poder avanzar con el PBOT lo dejaremos en debate en el consejo lo subiremos al consejo esperamos poderlo dejar aprobado para que continúe su trámite pero ya aprobado en el consejo lo dejaremos sancionado y avanzaremos con el PBOT porque lleva seis años contratada esta consultoría y aún no se termina entonces hemos trabajado fuertemente por ese tema y con el director de la CAS ayer el tema era las ocupaciones de cauce que tenemos que nosotros hemos solicitado y que la CAS nunca nos ha negado ocupaciones de cauce le reiteré ayer la ocupación de cauce sobre el río Carare en Puerto Araujo en el cual nosotros esperamos en el acto de estos días poder empezar a construir el jarillón de contención de Puerto Araujo ya tenemos la retroexcavadora los recursos casi ya los tenemos y vamos a arrancar a meter esa retroexcavadora para mitigar esa problemática en Puerto Araujo porque resulta que los finqueros si construyeron jarillones pero Puerto Araujo no y la inundación por eso cada día es mayor en Puerto Araujo porque ellos tienen los recursos para poder meter sus retros y construir sus jarillones lo que vamos a hacer nosotros es hacer este trabajo como primer trabajo de mitigación porque realmente domingo hay un proyecto de un muro de contención y eso cada día se ve más lejos porque lo que está buscando el gobierno nacional es que proyectos que superen los 60 mil millones de pesos o 70 mil millones es preferible trasladar a la población de sitio y nosotros lo que vamos a hacer es arrancar a mitigar esa problemática como ya lo hemos hecho en varios sectores mire ahí en el agua fría hicimos un jarillón y qué digas en esa inundación si no es existido ese jarillón el desastre que hubiera ocurrido hubiera ocurrido en la provincia hubiera sido lamentable el agua llegó arriba y tocó el jarillón y básicamente lo destruyó esa destrucción del jarillón vamos a tener que volver a meter la retro con esa solicitud de cauce y volver a hacer ese jarillón de protección que lógicamente mitiga el riesgo y nos prevé que no nos vaya a ocurrir una catástrofe en esos puntos así domingo bien debemos el break de las 6 y 30 pues yo vamos a hablar de que lo unamos para ir hasta las 7 tengo 3 preguntas una Amalia me llaman y me dicen que las personas confunden el tema de catástrofe con tesorería pero igual todo llega a tesorería que el tema que ahorita que van a pagar para la formación catastral estamos lejos cerca distantes de la formación catastral del municipio para poder organizar todos esos predios a fin de que tengan la posibilidad de que cada uno sepa que paga gente que compró englobó desenglobó pero catástrofe pues ha sido muy lento en ese tema demasiado lento y eso pues enfrenta a la gente con tesorería ¿cómo van con ese tema? Bueno doctor Domingo el tema de catástrofe es un tema complejo lo ha tocado la administración hemos oficiado al instituto geográfico Agustín Codazzi le hemos pedido el acompañamiento para poder hacer esta actualización porque la verdad años que no se ha hecho 22 sí y eso y es un problema que a todos a todos acoge porque hay propietarios que llegan y dicen es que yo hace 20 años compré y tengo mi certificado y aquí me aparece que yo soy el dueño pero vengo y ustedes no la han actualizado entonces no es un problema del municipio es un problema de Agustín Codazzi de donde debemos hacer la actualización es costoso también pero si se han hecho ya las gestiones los trámites y pues esperamos a ver que el Agustín Codazzi nos dé como un espacio porque la verdad es que si nos han dicho sí claro que sí se debe de hacer pero no hay el espacio todavía entonces esperamos que se pueda lograr ese objetivo de poder hacer una actualización que realmente el municipio sí la necesita y poder como depurar también esa base de datos que hay predios que ya como lo dice usted ya están hay que hacer el englobe en algo otro hay que hacer el desenglobe y pues muchos procedimientos hay que y la gente muchas veces piensa generalmente que la mitad pagamos los impuestos a nombre de otro y a la gente casi no le gusta ese tema y piensa que por eso ya no es dueño sí en el tema de la declaración de renta eso pasa mucho la gente me dice oiga usted por qué me reportó si es que mire que yo hace 20 años hace 15 años que yo no soy el propietario de ese terreno y usted me viene y me reporta y me dice y eso me está perjudicando yo le digo qué pena no es no es que nosotros nos queramos inventar esa información o es que nosotros estemos desactualizados es un tema que se ha tocado muchas veces y ya los hemos oficiado ellos nos han dado respuesta y pues estamos en las negociaciones cuando entre no pudimos no pudimos realmente por recursos había un convenio para firmar con 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 catastro y por recursos no lo pudimos firmar antes de que ingresara ley de garantías y son poquitos recursos eran 140 millones de pesos pero para nosotros era una inmensidad en este gobierno entonces aspiramos que ahorita en noviembre podamos dejar firmado ese convenio porque es importante para todo el tema de legalización es un trabajo que veníamos haciendo de firmar el convenio para poder asumir si han existido actualizaciones de catastro pero se hicieron no desde el gobierno sino lo hicimos desde nuestro equipo de legalización de previos pero esa actualización se hizo en las áreas rurales entonces que se fue a Agustín Codazzi porque se tenía un equipo en Agustín Codazzi y es el equipo que hoy y Agustín Codazzi va a desaparecer todo eso va a desaparecer ya todo va a quedar en la ANT entonces igual va a ser otra otra tramitología porque cada vez que desaparece un instituto mientras llega y migra al otro y se recauda toda la información pasa mucho tiempo entonces nosotros lo que buscamos es dejar firmado ese convenio para que el año entrante se pueda avanzar en la actualización de catastro que lógicamente el más beneficiado es el municipio y la administración cuando la siguiente pregunta Amalia es cuando entra en vigencia el acuerdo que habló el alcalde temprano y es que me quedó una duda el alcalde dijo hasta octubre 75 después el 25 o él se equivocó o así está el acuerdo no el acuerdo está el 75% rebajan los intereses moratorios hasta el 31 de octubre y del 1 de noviembre al 31 de diciembre tenemos una amnistía del 25% o sea tenemos todos estos cuatro mesesitos para aprovecharlos el equipo de Hacienda está comprometido con la administración de poder llegar a muchos lugares porque muchas veces los contribuyentes no es que no no paguen sino el tiempo el lugar es muy dispendioso para ellos llegar entonces la idea de nosotros es poder llegar a muchos lugares y decirles miren esto es su liquidación esto es lo que usted debe pagar esto le quedaría quedaría pagando esto con la amnistía que tiene por favor acérquese y ya ellos como que motivarlos pero cuando aparece cuando ya entre el proyecto de acuerdo estamos esperando que hoy sea sancionado o sea que rige a partir de mañana de mañana ya tenemos nuestros sistemas listos preparados para mejor dicho iniciar con con este esta amnistía también tenemos el tema de los acuerdos de pago para los intereses para el impuesto mejor dicho la idea es que se puedan acercar a la Secretaría de Hacienda nos puedan llamar nos puedan escribir al correo electrónico y desde aquí desde allí le podamos dar toda la información que ustedes usted sanciona hoy el proyecto de acuerdo tan pronto nos lo suda con el consejo e inmediatamente lo sancionamos y a partir de ahí ya empiezan a partir de la sanción como dice constitucionalmente porque hay una hay una ambigüedad que no que toca esperar que la gobernación lo sancione no los municipios tienen autonomía los departamentos igualmente tienen sus autonomías constitucionales el municipio está lógicamente obligado a enviárselo a la gobernación para una simple revisión pero eso no significa que yo lo pueda sancionar porque existe la autonomía del consejo y la autonomía administrativa de los municipios bien alcalde una pregunta para usted esto cuando hablaste del hospital la otra señalaron de ilusiones que había escuadrado el tema de las deudas de los empleados viejos con su salud ¿cómo va eso? bueno nosotros hoy precisamente digo hoy pareciera que es una frase retórica pero digo hoy porque el día de ayer teníamos que reunirnos con la gerente el cual el municipio tiene unos recursos en cuentas maestras y le hemos solicitado al departamento porque aquí la tramitología es con el departamento de poder utilizar estos recursos para hacer sanamiento fiscal dado que hoy el hospital está en alto riesgo financiero eso que significa que la administración anterior lo dejó destruido por eso cuando usted encuentra se encuentra con un candidato que va y todos los candidatos porque hay un poco de candidatos haciendo campaña con una administración de 13 meses debía darles vergüenza acérquese a hacerle propuestas a sus ciudadanos y antes deberían era elogiar esta administración que lo que ha hecho es corregir las malas actuaciones administrativas que hicieron durante más de 6 años y que de ahí para atrás yo no puedo juzgar a Samuel Soto Carreño ni a Germa Rodrigo Guerrero porque si bien no me gustaban sus administraciones lo hicieron de una manera mucho más correcta pero estos últimos 7 años en los que el municipio estuvo administrado por estos personajes que hoy salen a vanagloriarse porque yo digo hay una gente ahí que sale a decir pero por ejemplo de candidatos tenían CPS y si yo son nombrada a CPS y los presidentes de junta que hoy son candidatos que salen y gritan y lloran porque no tienen a CPS que se ganaban y yo les pregunto a esos y yo quiero recordarles que estuvieron unidos dos campañas tres campañas para podernos ganar y contrataron 400 CPS y se gastaron 6 mil 800 millones y que hoy están haciendo campaña política hablando de administración y de administrar bien el municipio cuando ellos se beneficiaron de la administración contratados con CPS y hoy sale un candidato a darnos garrote por la emisora cuando debería darle vergüenza porque hasta los escoltas y los administradores de la finca los pagaba con la alcaldía con la administración con la plata de la alcaldía de los cimitarreños entonces realmente esta administración lo que ha hecho Domingo es apretarle el cinturón y quien no quiera estar con nosotros pues no trabaja y se va a puntos que se fue un concejal pues yo agradezco que se haya ido porque lo que hacían era salirle a pedirle combustible a la gente yo le prestaba las bolquetas a algunos concejales que un concejal que no estaba hoy conmigo y lo que hacía era ir a cobrarle el viaje a la gente eso se acabó y se tiene que acabar las bolquetas del municipio y la maquinaria del municipio es para servicio de la comunidad por eso en unos días hasta pasados me salieron a decir unas cosas yo le dije no nosotros estamos entregándole y le seguiremos entregando porque el municipio el deber ser de la administración es apoyar las poblaciones vulnerables y esas poblaciones vulnerables por ejemplo todos los lotes de la nueva cimitarra que le pertenece a la administración nosotros podemos entregar los lotes porque esos lotes son de la administración podemos y que es lo que nosotros hacemos en nuestro programa de autoconstrucción ayudar a la gente con la arena ayudarle con el balastro ayudarle con el relleno ayudarle a construir su vivienda porque esos lotes el deber ser de la administración es ayudar a las personas vulnerables y lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo porque los lotes no son privados son privados en el momento que los entreguemos en este momento son lotes del municipio y yo veo a más de un paparazzi tomándonos fotos y tomándole fotos y persiguiendo las bolquetas para ver dónde vamos a entregar el viaje de balastro y debería darles vergüenza cómo vienen los de afuera se roban 90 millones de pesos mensuales por las ambulancias cómo los contratistas se llevaron toda la plata de Cimitarra durante el gobierno de Mario y ahí sí nos salían los paparazzis que son del mismo pueblo pero hoy esas personas que hoy hacen campaña eran los mismos que se les robaban en la CPM a los campesinos después de los que los campesinos ponían en la CPM yo no sé si la gente está buscando o está esperando volver a esperar que esa costumbre o esa mala práctica vuelva al municipio de Cimitarra eso se tiene que eliminar eso se tiene que eliminar porque el campesino está para que la administración la apoye para que la administración le ponga los recursos suficientes para que sus vías terciarias hoy sean de óptimas condiciones entonces ahí estamos conscientes de que no hemos podido llegar a todas las vías terciarias pero son más de 1300 kilómetros y el año pasado nos entregaron una motoniveladora dos volquetas y una pajarita medias este año tenemos seis volquetas trabajando tres motoniveladoras trabajando cuatro retroexcavadoras trabajando y no hemos dado abasto domingo para poderle cumplir a todos los cimiterreños en la malla vial es un año de gobierno es un año de gobierno y mira hasta donde hemos podido llegar en solo un año en solo un año donde el alcalde se desplaza hasta el sitio donde esté la maquinaria se desplaza hasta el sitio donde estén las obras se desplaza hasta el sitio donde haya la necesidad para poderle cumplir a los cimiterreños y es en un año no vamos nosotros a cubrir todo lo que se puede cubrir en cuatro años alguien me llamaba de Santa Rosa y me hacía un reclamo y le dije a usted se le olvidó que para uno llegar a Santa Rosa se demoraba hora y media hoy usted llega en 40 minutos para uno poder llegar a Chontarales y yo le recuerdo a Morcito y a toda la gente del Porvenir y la Muñeca tenían que llegar en su carro hasta una parte con más de una hora y de ahí caminar más de una hora hoy llegan en sus vehículos hasta sus fincas e igualmente abajo en la Culebra e igualmente alguien de la bodega y la Culebra hace unos días me llamó enojado y yo le dije caballero que usted se le olvidó que nosotros allá se hubo un derrumbe que la retroexcavadora estuvo 22 días sacando derrumbes en la bodega en la bodega la Culebra y a los 22 días nos vinimos y a los 3 días otra vez otro derrumbe de 8 días de retroexcavadora básicamente esa calzada se acabó hemos hecho un trabajo gigantesco en materia de remoción de derrumbes y hay que recordarle a todo el mundo que las lluvias que a pesar de que en este año no vamos a tener lluvia las lluvias que vienen van a ser mucho más fuertes o sea que esos sectores van a estar mucho más complicados para poder hacer mantenimiento por eso en nuestro plan se adquirieron tres retros nuevas y en el plan que viene es adquirir dos motoniveladoras y dos volquetas nuevas para poder suplir la necesidad que realmente necesita el municipio y es lo que nosotros hoy en materia de malla avial hemos avanzado gigantescamente yo sé que hay algunos amigos que estuvieron en nuestro barco y que saltaron del barco pero no se dieron de cuenta que cuando nosotros recibimos el barco recibimos una canoa sin canalete domingo no había canalete ni siquiera para remar hoy al menos tenemos un puyón para empujar la canoa pero estamos haciendo la tarea y es que algo que le tengo que decir al equipo de gobierno que a veces le da como temor salir a defender una administración que no ha hecho sino trabajar y hacer las cosas excelentemente bien eso comentarios siempre van a ver decía un lema en Bayasolano Chocó eso es Costa Pacífica en el aeropuerto hay un lema que siempre me gustó y que hable bien o hable mal pero siempre hable de nosotros entonces nos quedan tres minuticos porque tenemos dos unidos a noche hay una gran cantidad de casas desentechadas la plaza mercado san andrecito hay una emergencia en muchas en muchas casas hay alguna posibilidad de recursos para ayudar a esa gente que hoy amanece sin techo domingo vamos a hacer con el equipo de riesgos que siempre ha estado atento y hemos llegado a todas las poblaciones para poder tratar de mitigar esa ha sido una de las dos grandes labores que ha hecho el equipo de la administración en cabeza de secretaría de gobierno donde está escrita la oficina de gestión del riesgo haremos todas las visitas y hay unos recursos que en este momento los estamos entregando de la oleada invernal pasada que estamos ayudando a la gente con techos y y y y y y todo lo necesario y materiales para poder reconstruir sus viviendas el año pasado en puertolalla se estrecharon más de 50 viviendas en las cuales entregamos más de 400 tejas y entregamos parales y soportes para poder reconstruir esos techos y lo que hacemos ahora domingo es hacer nuevamente la convocatoria vamos a a salir a hacer el registro y revisar con el orden del departamental y nacional que recursos nosotros tenemos unos recursos en el orden de de regalías pero esos recursos de regalías no son fáciles de movilizar entonces vamos a hacer lo pertinente vamos a salir y haremos la haremos la junta la 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 convocatoria revisaremos y en materia de lo que podamos ayudar vamos a ayudar a las personas más vulnerables ya lo hemos hecho durante todo nuestro gobierno y lo seguiremos haciendo a pesar que nuestros recursos han sido limitados hay algo que ha golpeado muchísimo los municipios domingo y es que el gobierno nacional básicamente no ha servido para nada el gobierno nacional se la ha pasado de de retórica en retórica y las inversiones cero imagínense a hoy que estamos en septiembre haberse gastado solamente el 16% del presupuesto nacional eso es muy vergonzoso porque todos esos recursos son los que llegan a los municipios a los departamentos a las regiones y listo no van a llegar por intermedio del canal de las administraciones bueno que lleguen a las juntas en las juntas priorizadas y mi tarra tiene ya 14 juntas priorizadas para recursos de de del programa de de vías para la paz pero en eso se ha quedado en en intenciones este gobierno de orden nacional ha sido intenciones intenciones ahora hay un programa con las asociaciones en la ADR la agencia de desarrollo rural que ayer precisamente hablando con la ministra y fui muy enfático antier hablando con la ministra fui muy enfático le administra ustedes nos colocan a trabajar nosotros hacemos lo pertinente lo que hacemos es organizar yo ya organizamos las juntas y dije al ministro de transporte le administro todo este esfuerzo que ha hecho el municipio que han hecho los municipios para organizar las juntas para prepararnos y estamos ahí como como la novia fea esperando y no cumplan en las juntas de acción comunal hagan a llegar sus recursos para que se arranquen las ejecuciones de esos de esos de esos proyectos igual con la agencia de desarrollo rural vamos a recopilar hoy con con el secretario nos reuniremos con el doctor Enrique Olarte para para puntualizar en materia de 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 asociaciones como ASOPROLAN como la misma ATCC con todas las asociaciones que hoy pueden tener recursos entre entre mil quinientos y cinco mil millones de pesos entonces ya hay unos proyectos que ASOPROLAN tiene radicados entonces vamos a sacarlos y a meterlos en esta convocatoria ayer la antier la ministra me dijo si me trae por diez mil le apruebo vamos a esperar porque ya de globo inflado hemos vivido todo este gobierno y realmente pues vamos a hacer la tarea vamos a a llevarle los proyectos me reuniré con con ASOPROLAN con con la ATCC para ver que tienen ellos hacer la convocatoria y radicarlos y hacer la gestión con 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 la ministra a ver si si hay resultados pero yo los veo muy colgados en materia presupuestal y eso ha golpeado las finanzas de los municipios en el departamento ayer entier el gobernador por primera vez coincidimos en un discurso creo que el gobernador fue muy tajante con el ministro con los ministros y y en eso pues nosotros apoyamos cien por ciento al gobernador porque básicamente a las gobernaciones les ha tocado solos y a nosotros los municipios pero las gobernaciones a su vez nos han dejado solos y así viceversa y eso se transcluye en que los recursos no lleguen al municipio por ejemplo hay aprobados en el DPS once kilómetros de pavimento para el municipio de Cimitarra hay aprobados en el viceministerio de aguas veintiún mil quinientos millones para el plan maestro de alcantarillado y vea pues cuándo cuándo lo van a mandar que esperamos que lleguen se dejen contratados y que avance en materia urbanística del municipio este próximo domingo tenemos la visita de la universidad del oriente que va a comprar un terreno en Cimitarra para construir su universidad acá entonces el próximo domingo vamos a estar con ellos acompañándolo en el sector donde se va a hacer el terreno y esas fueron las razones por las cuales me reuní con el director de la CAS porque ese terreno se encuentra en uno de los puntos de humedales entonces vamos a ver y por eso les solicité también que me enviara la visita de la CAS para corredorar que eso no es humedal sino simplemente un potrero que es allá en los previos de don Gustavo Valle entonces vamos a esperar que la visita nos llegue para que el domingo llegue la universidad del oriente que con la cual hoy tenemos un convenio ¿no domingo? hoy tenemos un convenio con la universidad del oriente que nos permite los posgrados los posgrados y maestrías que hoy estamos entregando en conjunto con la universidad del oriente y seguiremos trabajando con la universidad porque ha mostrado un buen punto para avanzar igual seguiremos trabajando con todas las universidades para que el municipio siga creciendo en materia educativa es muy importante el crecimiento educativo en Cimitarra porque los registros que hoy hay en materia educativa en Cimitarra son lastimosos para que esto no siga ocurriendo en el municipio podamos avanzar en materia educativa el municipio pueda crecer y pueda realmente ese avance se dé con tranquilidad con seguridad y sobre todo domingo con muchísima seriedad muy bien Calde muchas gracias se nos ha agotado el tiempo una hora debemos el periodo de las 6 de la mañana tengo que ir a comerciales le agradezco mucho que haya venido y entonces a partir de que hoy sanciona mañana ya se empiezan a liquidar con los descuentos exactamente a partir de que quede sancionado que esperamos que sea el día de ayer digo el día de hoy arranquemos hoy vamos a sancionarlo inmediatamente para que los contribuyentes se puedan acercar a partir de hoy que queda sancionado el proyecto de acuerdo 057 pueda acercarse a los contribuyentes hacer sus negociaciones o acercarse simplemente a cancelarse la deuda chiquitica bueno les quiero compartir el teléfono de la Secretaría de Hacienda donde nos pueden contactar para cualquier inquietud pero que lo conteste si esto es 321-405-2743 allí nos pueden escribir nos pueden llamar para solicitar liquidaciones o cualquier inquietud consulta que que deseen estamos atentos a servirles repite hasta el 31 con el 31 de octubre 75% en los intereses moratorios 31 de diciembre 25% en intereses moratorios también tenemos el correo de la Secretaría Secretaría Hacienda arroba cimitarra guión medio santander punto got punto cot ahí también pueden solicitar sus liquidaciones del impuesto predial y con gusto se las haremos llegar y les enviamos toda la información cómo pueden pagar cómo pueden acercarse bueno en fin estamos prestos a atenderlos bien bueno 75% buena plata o sea hago un ejercicio chiquitico una persona que da por ejemplo de capital 500 mil pesos de intereses 800 mil pesos estaría pagando 8 y 5 13 millón 300 con el descuento cuánto quedaría pagando 75 entonces el 75% de 800 más o menos le descuentan unos 600 mil pesos yo tenía acá un ejercicio así cortico bueno un contribuyente que tiene una deuda de 2 millones 153 mil pesos del cual 600 mil pesos es de impuesto predial y millón 400 millón 400 de intereses y 152 mil de de cash este contribuyente estaría pagando se le estaría haciendo un descuento de si fuera del 25% entraría a pagar millón 805 mil si fuera del 75% estaría pagando un millón 200 mil entonces es muchísimo el beneficio los invitamos que se acerquen que cualquier inquietud pueden llegar hay también acuerdos de pago también esto vale para multas de tránsito también vale para multas de tránsito pero quiero hacer la claridad que para alcoholemia no hay acuerdos de pago si